Sí, el caso se detectó en la localidad de Las Tejas de Valleviejo y bueno, ayer ya se hizo el bloqueo, digamos, lo que marca el protocolo de hacer el control focal, la sensibilización y el ataque químico y la búsqueda de febriles, básicamente. Y ahora se está lo que se denomina ampliando el área y vamos a tratar de hacer toda la población con esto que se denomina bloqueo. ¿Se modifica en algo el trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud debido a este caso autóctono? No, no, nosotros tenemos toda una programación que está ya, digamos, se viene aplicando, lo que sí a la población se le pide que esté más atenta porque ya esto es lo que determina el dengue autóctono. Mientras uno tiene dengue importado, uno puede decir que está en una alerta amarilla. Ya cuando uno pasa, es como los calores, cuando uno ya tiene un dengue autóctono, ya uno tiene que decir que pasa un alerta anaranjado, lo cual nos lleva a que todos tenemos que estar atentos, no tan solo los organismos nacionales, municipales y provinciales, sino la población tiene que estar atenta y redoblar los esfuerzos, digamos, para mantener los fondos ordenados y tratar de sacar el mosquito de la casa, así también como estar atento a la sintomatología para hacer la consulta a tiempo, lo cual nos permite a nosotros desarrollar los bloqueos a tiempo también. Doctor, ¿cuál es el cuadro de salud de esta persona? No, está bien, está estabilizada, es un dengue tipo 1, así que no, no, está bien, calculo que en unos días ya va a estar de alta. ¿Se va a hacer hincapié en la zona donde vivía esta persona? Sí, eso es lo que decía recién, ya se hizo el bloqueo ayer, lo que determina las 9 manzanas alrededor del caso positivo, pero hoy estamos ampliando la zona. ¿Están estudiando, además de la zona, otros casos? Sí, eso es permanente, es permanente porque ante la consulta, ante la sospecha de los médicos, mandan al laboratorio central los análisis de las personas, pero dan negativas, así que... ¿Hay un promedio de atención por día que lleva contabilizado el ministerio? No, 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 tenemos, yo creo que hasta el momento debemos llevar 300 personas a estudiar, pero no, en total son 10 casos, digamos, los que han tenido, digamos, dengue, este último sí es autóctono, lo cual nos lleva a estar más alerta a todos, ¿no? No, 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 no.